Vamos allá con Soccer Mare 2023, vamos allá con el Chelsea. Hoy tendremos todo un encuentro, tenemos por un lado un partido contra el Sub-Santo, un partido Premier que tenemos que ganar para intentar ponernos segundos y como poco, mantener la tercera posición. Estamos actualmente a un punto de Tottenham, con lo cual, bueno, la Premier no la vamos a ganar, eso está prácticamente perdido, pero acabar segundos en la Premier está bien. A ver, que tercero no es que esté mal, pero segundo es mejor todavía. Y luego tenemos el partido Tocho, el partido realmente más importante en teoría de hoy, el partido contra el Atlético de Madrid. Un partido, la verdad, bastante bonito. Si nos vamos aquí un momento, no sé si aquí me abre el calendario, ahí estamos. El Sub-Santo, vale, aquí está el partido contra el Atlético de Madrid. Si clico, bueno, es un partido de Champions, es el partido de ida. Quería mostraros el calendario, o sea, el calendario, los emparejamientos, para que veáis que, bueno, os tocan contra el Atlético y al mismo tiempo veáis los otros emparejamientos. Pero bueno, a lo mejor luego más, cuando llegue el momento del partido de la Champions, a lo mejor es más fácil enseñarlo. Pero bueno, es el partido de ida de la Champions, vamos a intentar, bueno, hacer un buen partido. Recordemos que nosotros tuvimos una fase de grupos, que fue la fase de grupos, al menos yo, según mi pensamiento, es la fase de grupos de la muerte, porque nos tocó, si no recuerdo mal, en el mismo grupo, el PSG, el Bayern de Múnich, el Benfica y nosotros, el Chelsea. Es decir, el rival más fácil es el Benfica. El más fácil. O sea, y no es que sea un rival fácil. Pero claro, si lo comparamos con el PSG y el Bayern de Múnich, es el más factible. Pero en esta tesitura, en este grupo, que es, vamos, es un grupo que hay que tener muy mala suerte, o sea, el Benfica puede decir lo mismo, el PSG puede decir lo mismo, es un grupo que no tiene sentido, está muy mal, vamos, muy mala suerte, pues quedamos primeros. Es la realidad, llegamos a quedar primeros y con eso, pues, bueno, espectacular. Por lo tanto, en una fase de grupos muy complicada, nosotros teníamos la esperanza de ver si nos tocaba un rival más fácil. No sé a quién le ha tocado el que le ha quedado segundo, porque a lo mejor el que le ha quedado segundo le ha tocado, yo que sé, el FC Barcelona. Por poneros un ejemplo, el Real Madrid, ¿no? Yo que sé. Pero el Atlético de Madrid no es un rival fácil, la verdad. Pero bueno, sí que es verdad que partiendo de esta situación estoy con confianza, y sobre todo después de esa fase de grupos y del buen momento en el que estamos, porque la realidad es que estamos ahora mismo en un momento de temporada bastante buena para el Chelsea. La verdad es que sí, hemos encontrado ahí un par de fichajes brutales y esperemos que al final de este vídeo no estemos descontentos, ¿no? O cambiamos estas palabras que son realidad. A nivel de días, nosotros estamos... Perdón, el día es el... Ay, me he liado. El partido es el día 16, el otro partido, el del Atlético, es el día 19. Hay tres días por el medio. Es muy posible, y os lo digo desde ya, que prioricemos el partido de Champions. La liga está perdida, pero aún así no estamos jugando cosas. En este caso, pues, quedaré en tercera posición. Por lo tanto, vamos... Sí, no, a ver, vamos a hacer cambios. Perdón, estaba viendo el equipo. Vamos a hacer algunos cambios. Vamos a hacer... No sé, cuatro cambios a lo mejor, algo así. A ver, sí. Vamos a hacer algunas modificaciones. A ver, meta va el de Yatimber. Ya va el de Asile. Yatimber. Vamos a hacer estos cuatro cambios. Hatsunodoy. Negevanhorin. No sé. A ver, vamos a... Bueno, Depay va a descansar, si o sí. Lemar, Gallagher, Koulibaly. Vamos a darle descanso a Bellingham. Y yo creo que vamos a salir así, ¿eh? Sí, yo creo que vamos a salir así. Vamos a salir así. A ver, es un equipo bastante titular, pero con algunos retoques. Y si el partido va bien, damos descanso cuanto antes a, por ejemplo, a Lemar. Jugadores que van a ser fundamentales, a Gaby. Pero en primera yo creo que es así. Al final son retoques. Son algunos jugadores puntuales que damos cierto descanso. Ah, bueno, a ver, cierto descanso, que ha habido jugadores justamente unos cuantos días sin partidos. Pero bueno, ya me entendéis. Vamos a tener algún comentario. Ficha Pomocho, perfecto. Se viene a la Champions. Sí, Mario, eso es. Se viene a la Champions. Hoy es jornada... Bueno, primero de Liga. Y luego de... Y luego de Champions, sí. Venga, vamos allá. A ver qué ocurre. Vamos, 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 vamos. Venga. Cuidado, Lemar. Buenísima. No la líes. Bien, va de Achille. Baja la pelota. Hay que intentar ganar. A ver si el Toteham luego la lía. Y vamos con confianza contra el Atlético de Madrid. No, no me he fijado... Va, no me he fijado... ¿Contrado? Pero no lo había... Pero lo había parado, ¿no? A ver. ¿El gol es de Hatsunodoy? Bueno, este juego está roto. Acá va a marcar Hatsunodoy. Lo vais a ver. O sea, es un tiro de Hatsunodoy. Ahí lo vais a ver. Pum. Tira Hatsunodoy. La para el portero. Entra. Y creo que le han dado el gol a Gabi. Le han dado el gol a Gabi. Ya me ha pasado unas cuantas veces algo similar a esto. Que marca un jugador y el gol se lo dan a otro. No es la primera vez que pasa. Y aquí ha vuelto a pasar. Es un tiro de Hatsunodoy que por alguna razón extraña el gol se han dado a Gabi. No es la primera vez que pasa. No es la primera vez que pasa. No sé. Un poco raro, la verdad. Un poco raro. Pero vale, bueno. A ver, lo importante es que haya entrado. Esa es la realidad. Pero me fastidia que le quiten el gol a otro jugador. Porque realmente era asistencia de Gabi, gol de Hatsunodoy. No gol de Gabi. Y ya. ¿Me explico? Bueno, no sé. Un poco extraño. Pero vuelvo a decir, no es la primera vez que pasa esto. Para nada. No es para nada la primera vez. Para nada. Os vais a reír de lo que voy a decir. Pero para que no lo sepa, yo tengo problemas de visión. Y ahora mismo estoy viendo poco en un ojo. Pero poco me refiero a una parte negra. No sé si habéis visto a lo mejor a lo largo del vídeo que de repente me he quedado como callado. Y he empezado a hacer cosas raras con los ojos o a mirar por otros lados. Pero es que me ha pasado eso. A veces me pasa. Ay, Lamar. Qué pena. Joder, se va, eh. Bueno, no acaba de marcar gol. Pero por una tontería. Pero por nada. Por muy poco. Uf. Vamos, vamos. Buena pelota, Valdez. Llegas. Llega, llega, llega. Broja. Gol. Pues 12 el marcador. Bueno, 0-2 en este caso. Con un 0-2. Con un 0-2. Haríais ya las rotaciones pensando en el Atlético de Madrid. Es que es peligroso con un 0-2, eh. Porque un 0-2, sí que es verdad que tienes, o sea, te marcan un gol y ahora sí sigues ganando. Pero es un resultado remontable. Y quedando todo el segundo tiempo es peligroso. Pero claro, es que es el Atlético de Madrid lo que tenemos al lado, eh. A ver. Creo que... Uf. Es que es duro. A ver. Voy a meter a Havers por Gabi que tiene amarilla. No por rendimiento. No lo saco por rendimiento. Lo saco para que descanse porque tiene amarilla. Y Lamar... Vamos, le falta poco para ser cambiado también, eh. Pero bueno, vamos a hacer este cambio. Nos quedan cuatro cambios. Que descanse Gabi. Estamos con cero jugadores con la tarjeta amarilla en el terreno de juego. Perdona, que estoy un poco callado, pero es que me cuesta ver. Tengo problemas a veces en los ojos. Perdona, pero es que me cuesta ver la pantalla. No, no, no. O sea, cuando empecé a grabar estaba bien. Así, justamente empecé a grabar. Empecé a ver unas cosas y ahora va mal. Pero bueno. Vamos. Me pasa aquí. Ahora mismo me está pasando aquí. Bueno. Método 69. Vamos a hacer ya el resto de cambios. Voy a hacer el resto de cambios. A ver. Vamos a meter a Kulibaly para descanse Fofana. Porque Fofana ha jugado más minutos. Vamos a meter a Bellingham para que descanse Lemar. Uno, dos, tres cambios tenemos. Y yo diría que ya, sí. Bueno, podríamos meter a Memphis por Broja. Porque Broja posiblemente sea titular. Broja muy posiblemente vaya a ser titular en el partido. ¿Cuál es la delantera que sacaríais? ¿Mokoko o no? Sería Depay seguro. O sea, Depay es inamovible. Pero luego digo el compañero Depay. ¿Meteréis a Broja, Mokoko o metéis a Negeva? Bueno, hay otra opción. Havers delantero centro. Bueno, espérate. Cuidado que no me caliente y no meta a Havers delantero centro. Gol. Qué agones, Memphis. Cuidado que no me caliente y meta a Havers delantero para el partido contra el Atlético de Madrid. No os voy a mentir si os digo que es una opción que no me está desagradando ahora mismo la cabeza. No me está desagradando. Para nada. Para nada. No me desagrada esa opción. Estoy pensando ahora... Porque ningún otro delantero me convence. Gol. Bueno, le estamos dando la paliza. Llegó el de Mokoko. No es mala, eh. Ya que ningún delantero me está... Bueno, quitando Depay. Quiero decir, el compañero Depay ninguno me está convenciendo. Havers delantero centro. A ver, yo no soy muy de la hora de Havers, pero... No sé por qué me está gustando la idea, eh. Ahí lo dejo, eh. Ahí lo dejo. Puede ser la oportunidad de Havers, eh. Puede ser ahora o nunca para Havers. Porque mira que a mí Havers no me gusta. En el juego, quiero decir. Puede ser ahora o nunca. Bueno, eh... Pone ahí el gol de Gabi, pero realmente Gabi no ha marcado ningún gol. Pero bueno, ha dado asistencias. Eh... Buen partido. La verdad, le hemos pasado por encima. Al final hicimos cambios y aún así hemos... Bueno, he marcado dos goles más. 0-4. Totalmente controla el encuentro. Y con esto... Se vienen. Con esto se viene el partido de Champions. Eh... El Chelsea volviendo al nivel con el que empezó la temporada. Sí, y al nivel de la temporada anterior. Y al nivel de la temporada anterior, que es muy importante. Eh... ¿Qué? Vale. ¿Dónde está aquí el ton de Ham? Ha ganado 3-1 el ton de Ham. Vale, pues sigue todo igual. Sigue todo igual. En lo personal me gusta más Hudson Odoi que Mount. Pregunta que os hago. Aprovechando este comentario Ascensio. Eh... Pregunta, pero en el juego. No en la vida real, eh. En el juego. Bueno, oferta, oferta, oferta. ¿Os gusta más? Hudson Odoi o Mason Mount. En el juego, no en la vida real, eh. Pregunta seria que os hago. A mí personalmente me gusta más Mason, pero entiendo el punto de que os guste más Hudson Odoi. Porque es verdad que Mason es irregular. Entonces, podría entenderlo. Así que... Pregunta que os hago en el aire. A ver qué me decís. Prueba en Shoki. Quizás sea el delantero que busques. O si no, piensa en Firmino para ficharlo. Pero en Shoki es... ¿Qué nos aporta? Es decir, en Shoki es un... Momochó, un Mococo, ¿no? Es algo de ese estilo. O sea, es un jugador muy joven con una proyección tremenda. De eso ya tenemos. No nos aporta nada distinto, ¿no? Entiendo. Entiendo, ¿no? No sé. A ver, que a lo mejor me equivoco. Pero me da esa sensación que es un jugador que no nos aporta nada distinto. O sea, para el jugador joven con mucha proyección espectacular tenemos... Momochó, Mococo, Negeva. Vamos a sumar ahora también a... No sé. Lo veo un poco... No sé. A lo mejor es cosa mía, ¿eh? A lo mejor es cosa mía. A ver, en Shoki realmente lo que tendría que haber sucedido. Nosotros, si no me equivoco, con Ramiro, si me equivoco. Pero nosotros en Shoki lo pusimos en la lista de cesiones. Lo que pasa es que nadie lo ha querido. Si no me equivoco. El partido es en Civitas, por cierto. Bueno, aquí pone Wanda, pero realmente es el Civitas metropolitano. Aquí tienen los emparejamientos. Benfica-Lion. Benfica-Lion. Pregunta que os hago. En Benfica quedó segundo. Nosotros quedamos primero. O sea, si nosotros hubiéramos quedado segundo, nos tocaba el Lyon. ¿Es más fácil el Lyon que el Atlético de Madrid? De primeras yo diría que sí, ¿no? De primeras sí. O sea, nos hubiera salido mejor quedar segundos que primeros. Bueno. Yo hubiera prefirido el Lyon antes que el Atlético, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. A nivel de equipo, pues bueno, full titulares. Aquí sí que sí. Full titulares. Havers, es tu momento, tío. Havers, demuestra que te mereces quedar en el Chelsea. Es tu momento, Havers. O sea, es ahora. Havers, es ahora, tío. Es tu momento. Demuestra que mereces seguir en el Chelsea. Demuéstralo. A nivel de banquillo, estamos bien. Havers, demuéstralo. Es que es ahora, tío. O sea, es tu momento, Havers. Es tu momento. Partido de Champions. Máxima competición a nivel de clubes. Partido contra el Atlético de Madrid. Muy buen rival. Es tu momento. Es tu momento. Es ahora, tío. Es que es ahora. Es ahora. O sea, no te vas a historia. Probe a Negeva con Depay. Ya hemos jugado a Negeva con Depay. El problema es que tanto Negeva como Moukoko como Broja es que son sumamente irregulares. Es mucho mejor Negeva que Broja. Y Negeva tiene más potencial. Sí, Negeva tiene más potencial. Pero vuelvo a decir, ninguno me está aportando más que otro. Ninguno. Ninguno. Veremos, Havers. Dígalo, ¿dónde descargo este juego? Pues este juego lo tienes en Steam. O en la Play Store. Venga, primeros 10 minutos. Vamos, vamos. Bueno, recordemos que estos son partidos de 180 minutos. Es decir, se dividen en dos. 90, 90. Pero son de 180. De lo que hagas en los primeros 90 minutos, lo arrastras para el segundo. Sea en lo positivo, en lo negativo o ninguno de los dos. O en un empate, digamos. De primeras. Uy, va. Cuidado con este juego. Es buenísima. Cuidado. Es buenísima. Es buenísima. Bah, mierda. Nos han pillado el contraataque. Nos sacan de pie en un contraataque. Joder, un puto contraataque. El contraataque ha sido muy bueno. Estábamos mal colocados y luego ellos han sido precisos. Post-gold de Ángel Correa. Bien sacada. No, va para ellos. Cuidado con esto, eh. Cuidado con esto, eh. Cuidado, cuidado. ¿Al palo? Vale, diría. Nos acabamos de salvar. Nos acabamos de salvar. Pero nos acabamos de salvar espectacular. Le anda al palo. Acabamos de tener suerte. Acabamos de tener suerte. Bastante. No poca. Madre mía. Está duro esto. ¿La robas? Vamos, vamos. Venga, Mason. Venga, Mason. Venga, Mason. Gol de Mason. Viene en un momento clave. Un momento espectacular. Porque está siendo un momento en el que no estamos nada, nada, nada bien. Nada bien. Y empatamos la eliminatoria. Viene en un momento perfecto, perfecto. Bueno, a nivel estadístico, la verdad es que no estamos siendo inferiores. O sea, 4-8, 3-4. O sea, a nivel de estadísticos, incluso diríamos que estamos más peligrosos que el Atlético de Madrid, ¿no? Llegamos más. Pero realmente, a nivel de sensaciones durante el partido, la sensación, al menos que tengo yo, es otra. Pero bueno. Vamos al segundo tiempo. No voy a hacer ningún cambio. 5-9 de Memphis Depay, por cierto. Aprobado está, es verdad. Y si nos ponemos quisquillosos, incluso sobra con un 0-9, pero mal partido por ahora suyo. Venga, a ver si la lea Gribich en el saque de puerta. Se la liamos y marcamos. Ojo, la ha hecho, la ha hecho, la ha hecho. O sea, la ha liado, la ha liado. No tanto como para haber sido jugada directa, pero la ha liado. Bueno, ahí. Vamos, vamos. Depay, que bueno es Depay. Que bueno es Depay. Es que Depay marca casi siempre, tío. Es una barbaridad. Qué jugadorazo. Qué jugadorazo. Le acabamos de dar la vuelta. Le acabamos de dar la vuelta eliminatoria. 1-2 en el Civitas Metropolitano. Bien ahí. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vale, minuto 60. Aquí tengo mucho cuidado con los cambios. O sea, porque es un gol de diferencia. Este es un marcador muy positivo para el partido de vuelta. Bastante bueno, bastante bueno. Porque nos traemos una victoria a nuestro estadio. A nuestro estadio. Estaría muy bien. Sobre todo después de venir. No creo que marquemos otro, ¿no? Gol. Gol de Havers. Gol de Havers. Ojo, eh. Ojo, Havers ha marcado. Y además un buen gol, eh. No ha sido un gol así chungo. No, no, no. Ha sido un buen gol, eh. Un muy buen centro, por cierto. Y muy buen remate, eh. Vale, vamos a entrenar los últimos 20 minutos de encuentro. ¿Le van a sacar tarjeta? No me jodas. Amarilla. Dime que como mucho es amarilla. Advertencia. Advertencia. Vale, vale. Bien, 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 bien. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Advertencia. Bien. Venga, vale. Saca, saca. Bellingham. Bellingham. Bien, Bellingham. Minuto 67. Bueno, 68 ya. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Bien, 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 bien. Vale, minuto 70. Vamos a hacer algún cambio. No quiero mover a... Voy a meter a Gallagher, pero es que no quiero mover a... No quiero mover a Bellingham. No quiero mover a Bellingham. Voy a meter a Gallagher. Pero Bellingham se queda como está. No voy a hacer el cambio... No. Luego... Es que no haría ningún otro cambio. Es que no haría ningún... Por ahora no haría ningún otro cambio. A no ser que haya una tarjeta amarilla o alguna lesión, es que de primeras no haría otro cambio. Voy a hacer este cambio, que es un cambio un poco más defensivo, la verdad. Porque Gallagher es más defensivo que Lemar. Pero ya estaría. O sea, es que por ahora no haría ningún otro cambio. Róbala, róbala. Bien ahí. Bien ahí, Mendy. Bien, Mendy. Bien, Mendy. Bien, Mendy. Ahora habría que perder tiempo, la verdad. O sea, sería lo suyo. Un 1-3 es un resultado espectacular. Dos goles para nosotros de diferencia. O sea, estamos en un más dos. Es decir, en un partido de vuelta nos tendría que marcar dos goles en el Atlético de Madrid y que nosotros no marquemos para que empaten. Ha habido advertencia. Diría que no había tarjeta. Ponía ahí abajo advertencia. Así que imagino que seguimos sin tarjetas amarillas. Puta mierda. Gol de Álvaro. Gol de Álvaro, Morrata. Qué buena. Todo, tío. A ver, sigue siendo un buen marcador, pero joder. Venga, 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 venga. Vamos, 2-4. 2-4. Bien, Gabi. Buena. Bájala. Eso es. Vamos, vamos. Vamos, Gallagher. Bien. Vamos. Depay. Memphis. La para. El rebote. Gol, gol, gol. Volvemos a lifrar. Dos goles. Este gol es sensacional. Bueno, a ver. Ha habido un poco de mala suerte. O sea, de suerte, perdón. El rebote y tal. No creo, ¿no? ¿Doblet de Havers? ¿Doblet de Havers? No. No le da ni a portería. Bueno, dos goles de diferencia. Bastante, bastante bien. Más dos, vamos. Es que se firma espectacularmente bien. Milito 91. Aquí suelen dar muchas prórrogas. Suele pita 95, 96, 97 incluso. En 95 a lo mejor. No, esto tiene pinta de cinemática. Advertencia otra vez. Vale, advertencia. Esto es cinemática. Esto es cinemática. Esto no es film de partido. Es cinemática. Puta mierda. Me cago en la leche, tío. Un gol de Carrasco, tío. No me jodas. A ver, que me estoy lamentando y tal. Pero es un buen resultado. O sea, la realezco es un buen resultado. Lo que pasa es que dos veces nos hemos puesto en más dos. Dos veces. Y en el 95 barra 96, 3-4, tío. Es un buen marcador para nosotros. Eso es indudable. O sea, todo lo que sea un empate. Bueno, un empate, una victoria para nosotros. Nosotros pasamos. Es un buen resultado. Pero hemos estado en el minuto 91, tío. Es que fijaros. El gol 90, gol de Morata. El 91, gol de Depay. Y el 91, también gol de Carrasco. O sea, es una barbaridad. Es un buen resultado. Pero hemos estado tan cerca de ir con dos goles de diferencia. Tan cerca. Que me da rabia. Porque me voy con la sensación de que podría haber sido mejor. Pero es que ha sido un buen resultado. Entonces, claro, a lo mejor lo estoy pidiendo demasiado. Pero bueno, bien. El 3-4 no está mal. No está nada mal. Estamos a día de 19. Quiero ver cuándo es el partido de vuelta. Tenemos Nottingham el día 23. Uy, ese partido contra el Tottenham es clave. Tottenham y luego la vuelta. No os voy a mentir. Ese partido contra el Tottenham es un segundo versus tercero. Ese partido es clave. Ese partido es clave. Y la mala suerte o la mala pata es que lo tenemos justo antes del Atlético Madrid. Realmente el partido más importante es el del Atlético. Pero el partido contra el Tottenham es importante también. Quiero acabar segundo antes que tercero. Eso está claro. Pero veremos cómo hacemos contra el Tottenham. Pero de primeras, pues vamos a guardar partida. Vamos a terminar de ver comentarios que... Uy, pedazo de mosquito. La formación es igual. Es igual. Yo digo que cambien las instrucciones. A las que ellas tire porque no rinde bien. Yo creo que el equipo sí rinde bien. En la liga te faltaría ganarla. Luego la Champions League y la Caravocat. No sé si... No sé... Al no ser que la ganaste y el Mundial de Clubes. Eh... Sí, faltaría la liga. La Caravocat. No recuerdo si la hemos ganado, la verdad. Ah no, la Caravocat. Sí, sí. La Caravocat sí la hemos ganado, sí. Sí. Hemos ganado la FA Cup, la Caravocat, la FA con Mutishayel. O sea, realmente lo que nos falta sería la Europa League. También la Europa League la hemos ganado. O sea, lo único que nos falta es la Champions y la liga. Bueno, y el Mundial de Clubes. Ah no, el Mundial de Clubes. No, y el Mundial de Clubes, sí. Y bueno, para mirar los contratos, vete a plantilla. Abre un apartado a la derecha. Talón, no sé cómo podrán en general. Si le das a ver, salen las estadísticas de todos. Contratos, eh, pues, contrato de vencimientos. A ver, vete a plantilla. Ahora un momento esto. Vete a plantilla, plantilla. Vale, en plantilla. Habrá un apartado a la derecha de tamaño de plantilla. Sí. Y al lado de un botón que pone general. Si le das una vez, salen las estadísticas de todos. Si le das otra, salen los contratos. Contrato. Vencimiento. 2024. Pues sí, sí que hay algunos que hagan. Mario, Anjorín. Mario, Anjorín. Solamente. O sea, da igual. Esos dos jugadores se pueden ir. Ningún tipo de problema. Vale, gracias Jota. Vale, pues ahora sí que sí por aquí lo vamos a ir dejando. La verdad, muy contento. Hemos ganado los dos partidos que al final es lo más importante. Y ya estaría. ¿Por qué lo dejamos? Espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima. Uy, esperad. Que se me ha olvidado darle. Ahora sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima.